Hola, la materia Equidad, Género y Justicia Ambiental forma parte del segundo semestre de la Licenciatura en Sustentabilidad que imparte la Universidad de Sonora en formato a distancia. Yo, Mirnaelia Guayosalinas, seré su maestra en este semestre y vamos a ver un poco acerca de qué estará o qué pasará en esta materia. La materia brinda elementos para que el estudiante construya una mirada crítica sobre los vínculos entre la desigualdad de género y la crisis ambiental, de tal manera que adquiera capacidades analíticas para la construcción de alternativas socialmente justas y ambientalmente sustentables. Si nosotros hacemos un análisis, nos damos cuenta de que los actores económicos han definido una manera de producir que tiene como principal característica el uso intensivo e irracional de los recursos naturales y sus funciones ambientales. Además, observamos que hay patrones culturales que se han establecido que ponen a millones de personas en posiciones vulnerables por su género, por su edad, por la etnia a la que pertenecen o la clase social. Sobre esto habremos de hablar este semestre. La materia está conformada por cuatro unidades que se han dividido en cinco semanas de trabajo. Como ven, en esta página tenemos que me pueden contactar a través del correo electrónico mirna.aguayo.unison.mx para cualquier asesoría. Sin embargo, todos los sábados estaré disponible para brindarles asesoría a partir de las 10 de la mañana. Esta manera de trabajar será a través de diferentes actividades. En la semana uno tendremos una introducción sobre los temas que habremos de abordar en el semestre. Para ello realizaremos un cuadro comparativo y participaremos en un foro de discusión. En la semana dos se hablará acerca de las teorías de desarrollo en estudios de género y para esto trabajaremos en un mapa conceptual y elaboraremos un glosario. Este glosario lo iremos desarrollando a lo largo de las siguientes semanas. Sin embargo, podemos participar desde el inicio trabajando en los términos y conceptos que ahí se mencionan. En la semana tres hablaremos acerca de la historia de equidad de género y para ello integraremos una línea de tiempo. En la semana cuatro tendremos temas sobre concepciones de relaciones de género y manejo ambiental y para ello lo que debemos aprender lo vamos a demostrar lo vamos a demostrar a través de un cuestionario que tendremos que contestar. Para finalizar nuestra materia vamos a hablar acerca de temas actuales y para ello debemos de realizar una investigación sobre un problema socioambiental con perspectiva de género y y darle solución a ese problema. Las competencias genéricas que nosotros vamos a desarrollar en nuestra materia tienen que ver con la sensibilización y el compromiso hacia la sustentabilidad. La capacidad de gestionar la información, la capacidad de utilizar nuestra comunicación oral y escrita, pero aparte también aprender a comunicarnos con nuestros compañeros y aprender a trabajar en equipo. Y la capacidad de análisis también tenemos que desarrollarla en esta materia. Entre las competencias específicas está diagnosticar sobre las problemáticas sociales y sus relaciones con los ejes de la sustentabilidad, identificar los vínculos existentes entre la ausencia de la sustentabilidad, la vulnerabilidad de los grupos sociales y la falta de igualdad de género, y la aplicación de capacidades analíticas para la construcción de alternativas socialmente justas y ambientalmente sustentables. El objetivo general de la materia es desarrollar capacidades teórico-metodológicas para observar los vínculos entre las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo, teniendo como eje articulador la perspectiva de género para contribuir al logro de mejores condiciones de vida para las poblaciones menos favorecidas. Y los objetivos específicos nos hablan acerca de cada una de las unidades que habremos de trabajar. La primera es identificar los elementos conceptuales de distintas teorías del desarrollo y su reinterpretación crítica a partir de los distintos puntos de vista respecto al papel de la mujer en el desarrollo, desde una posición metodológica fundamentada en el género. En la unidad dos es conectar los debates al interior del movimiento feminista, con la evolución de los esfuerzos académicos encaminados a ofrecer una explicación conceptual de la problemática de las mujeres y su concreción en la categoría de género. En la unidad tres, habremos de discriminar concepciones sobre las relaciones de género en el marco de la búsqueda de alternativas a la crisis ambiental. Y en la cuatro, la unidad tres, es identificar las alternativas actuales de mayor presencia en la agenda socioambiental desde una perspectiva de género. Básicamente ese será nuestro trabajo durante el semestre, por lo que te deseamos mucho éxito y que logres tus metas. Gracias.